Hallo, willkommen bei Connie Canarias Spanisch mit Connie. Bienvenidos a Connie Canarias. So, wir sind noch im Restaurant. Seguimos en el restaurante. Wir möchten bitte das Essen bestellen. Queremos pedir la comida, por favor. Queremos pedir la comida, por favor. Wir nehmen das Filésteak einmal medium und einmal durchgebraten, bitte. Nosotros tomamos el solomillo. Uno medio hecho y el otro bien hecho, por favor. Nosotros tomamos el solomillo. Uno medio hecho y el otro bien hecho, por favor. Die pommes frites, las papas fritas. Die sezunge, el lenguado. Die flasche Rotwein, la botella de vino tinto. El postre, el postre, el postre, el postre. Ich hätte gerne ein Eis. Ich hätte gerne ein Eis. Quería un helado, por favor. Quería un helado, por favor. Hat es Ihnen geschmeckt? Hat es Ihnen geschmeckt? Le ha gustado? Le ha gustado? Es war sehr lecker. Es war sehr lecker. Era muy rico. Era muy rico. Oder Era riquísimo. Era riquísimo. So, das Land vom Restaurant. Suficiente del restaurante. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.